Un exceso de lluvias fundamentalmente en el centro y este del país que realmente causó muchas dificultades, alguna pérdida de animales, bueno, muchas dificultades en general en todos los rubros, en la agricultura atraso en las siembras y en la lechería, ni que hablar que se siente en la producción también. ¿Qué se puede decir de ese caído en la producción de la lechería? ¿Se suma un conflicto más o un problema más a una situación bastante compleja? Y bueno, sí, la lechería ya viene arrastrando dificultades desde hace mucho tiempo y este tipo de eventos indudablemente no ayudan.